¿Qué tal querida audiencia del equipo? Bueno, no suelo hacer este tipo de información Pero bueno, quiero desmentir un detalle bastante importante Y se nota que es Photoshop Algunas personas se han creído esto Es un chiste, obviamente Y se dice que ella se ha operado De acuerdo a Jenny, la señorita Jenny La señorita de Blackpink Superó, pero no Mentira, y es notable que simplemente es un Photoshop De hecho, ¿Cómo comprobar de que es Photoshop? Aparte de que la cabeza se ve súper anormal Bueno, simplemente Aquí está la foto original, se podría decir Y le han agregado la cabeza de Jenny Nada más, así de simple, amigos Y como se sabe Incluso, estaba hablando mucho De que Jenny, por el simple hecho De ponerse un vestido Donde se muestra un poco más O sea, de su belleza ¿De acuerdo? Para que no suene nada mal Ella muestra un poco más de su belleza Está criticando por ese tipo de cosas En serio, dejen de hablar estupideces Y bueno, yo he colocado aquí O sea, esto lo puede hacer cualquiera Hace 24 horas escribí Jenny Kim Y simplemente colocando algunas fotos Ella es que no se ha operado Esto simplemente es el escote Que todo el mundo usa Obviamente todas las chicas usan Y no pasa nada Estas son, bueno Algunas, algunas Porque tengo que ser honesto Algunas Como esta imagen de aquí Algunas son Imágenes de esta semana Es decir O tal vez de hoy día también Algunos de antes de ayer O ayer Así que Básicamente Jenny no se ha operado Eso se nota La señorita Se podría decir que Ella no necesita Hacer ese tipo de cosas Ay, qué lindo gif Bueno, no es un gif Es una imagen nada más Así que amigos Más que nada Este video No solamente lo hago por Por Jenny De acuerdo Si no Lo estoy haciendo básicamente Para que tú No te olvides De suscribir al canal Activar la campana Y todas las notificaciones Porque también necesito Que ustedes Estén presentes En este nuevo sorteo De BTS De acuerdo querida audiencia Este nuevo sorteo De BTS Simplemente amigos Va a ser A lo grande Ya va a estar Aquí menos de Dos horas De verdad Menos de dos horas Estamos muy, muy, muy Cerquita A que el álbum De BTS Sea sorteado En SMIN Así que ya saben Las reglas Síguenme en Instagram En SMIN Si gustan Comparten este video También pueden Incluso Bueno Suscribirse al canal Etcétera Y activar la campana Un fuerte abrazo Con todo el cariño Del mundo Amigos y amigas Los quiero mucho Adiós ¿Quieres llevarte El álbum De BTS Love Yourself Hair Lo único que tienes que hacer Es seguir los pasos Suscríbete a mi canal Y activa todas las notificaciones Sígueme en Instagram Y sígueme en SMIN Ahora que tienes todo listo Puedes concursar Únete a esta linda comunidad De K-Pop Si te gustó este video Por favor regálame un like Y compártelo con tus chingos Si amas el K-Pop Suscríbete a mi canal Y activa las notificaciones Para que seas el primero En ver mis videos Un enorme abrazo Con todo el cariño del mundo Nos vemos ¡Gracias!